Humildad. Esa palabra que en este momento le hace falta a muchísimas personas que quién sabe qué es lo que se creen. Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video para hablar de esas declaraciones que están dando los jugadores en esta cuarentena. Y es que resulta que uno de los jugadores más polémicos en los últimos años dijo que estaba completamente arrepentido de haber salido de millonarios. De las pocas decisiones que me arrepiento en la vida es haber salido del conjunto embajador en el mejor momento de mi carrera. Yo venía abajoneado por como salí de nacional y allí encontré el apoyo de los hinchas para tener un buen rendimiento. Y es que Manga Escobar a sus 28 años todavía guarda la esperanza de volver a jugar en millonarios. Y aunque lo dijo pocosamente, está dispuesto incluso a jugar gratis. Doy lo que sea por volver. Hasta gratis volvería. Claro, es una forma de decir porque vivimos de esto. Incluso me gustaría radicarme en Bogotá algún día. Humildad, humildad, humildad. Yo creo que es una de esas palabras que le hace muchísima falta a la gente después de que ganan un poquito de fama o ganan un poquito más de dinero. Y es que lo vemos en este caso. Manga Escobar que venía a millonarios en un 2016. No venía con demasiadas expectativas. No le fue muy bien en Atlético Nacional. Pero aquí, como él mismo lo dijo, con el apoyo de la hinchada, consiguió cositas. Cositas bastante interesantes. Pero desafortunadamente se le subió el humo a la cabeza. Y por ahí, pues yo escuché. Al final no supe si es verdad o si fue verdad o fue mentira. Que el jugador estaba pidiendo unos 100 millones de pesos aproximadamente para su renovación. Las directivas le dijeron, oye, men, estás como loco. ¿Cómo te vas a pagar semejante cantidad de dinero? Y también fue una de esas razones para que no continuara con los azules. Además, como ya lo había dicho, o como ya se ha dicho más bien, cuestiones de indisciplina. Que eso en todos los equipos el jugador lo ha demostrado. Es bastante indisciplinado y le gusta bastante el traguito. Ahora, hoy en día, el jugador está bastante arrepentido. Y como él mismo lo dijo, me gustaría incluso volver a si fuera gratis. Entre comillas. Porque también es un jugador que le gusta bastante lo que es el billetico. Yo no entiendo por qué le pasa mucho, 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 mucho a los que vienen de abajo. Ojo, siempre que cojan un poquito de fama, un poquito de dinero, se les sube a la cabeza y acaban con sus carreras. Y por eso no les va bien. Las personas que son humildes son las que más triunfan en la vida. Veamos también otros casos de millonarios como el de Huérfano. ¿Se acuerdan? Huérfano. Que el propio Miguel Ángel Ruso dijo que tenía que hablar con el jugador. Que habló con el jugador. Porque la verdad parece que también se le estaban subiendo un poquito los humos. Y después de eso no volvió a ser el mismo. Recordemos que Huérfano también viene desde abajo. Y pues gracias a Dios se encontró un puesto en millonario. Le estaba empezando a ir bien. Se estaba incluso hubo un tiempo en que tenía la titular. Pero repito, los humos, el dinero, poquito de fama y se acaban las cosas. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? Así que amigos, esto es un mensaje de vida. Por favor, siempre sean humildes. No importa cuánto dinero tengan o cuán famosos sean. Quiero que ustedes en los comentarios me dejen sus opiniones. Manga actualmente tiene 28 años. ¿Creen que él debería regresar algún día al conjunto embajador? ¿Creen que se le debería dar una oportunidad? A mí me gustaría. Pero es que mi problema con este jugador es la indisciplina. Es como muy loco, ¿no? Un día dice una cosa y al día siguiente hace otra. ¿Se acuerdan con Independiente Santa Fe? Que ya dice que iba a firmar. Llegó al aeropuerto, se arrepintió y luego se fue. O sea, por favor, que son ese tipo de locuras. Por lo que creo que este jugador tiene cualidades. Tendría cualidades para volver a millonarios. Pero desafortunadamente lo social lo perjudica demasiado. Como por ejemplo, llegar borracho a un entrenamiento. Pero por favor, por Dios, que se saca clase de indisciplina. En fin, amigos, quiero en los comentarios todas sus opiniones. Muchísimas gracias por apoyar mi canal y seguir viendo mis videos. Si les ha gustado, les encargo un like. Si no están suscritos, esperan para suscribirse. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios. Me empujo con el alma y con el corazón. A mi Dios, yo le canto, millonarios.